Para seguir ofreciendo un servicio de energía con calidad y continuidad a 5.174 clientes en Pueblo Bello y los corregimientos Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Mariangola, zona suroriental del municipio de Valledupar, la empresa Afinia realizará mantenimiento preventivo este viernes 9 de octubre. La jornada consiste en retirar las ramas de árboles que están interfiriendo en la infraestructura eléctrica y la instalación de nuevos elementos de la red en el circuito Valencia de Jesús Urbano. Por seguridad para el desarrollo de esta actividad, es necesario suspender el servicio de energía en el municipio de Pueblo Bello en el horario de 7 de la mañana a 1 y 45 de la tarde. De igual manera, los habitantes de los corregimientos, fincas del sector y la base militar Cerro Alguacil de Valledupar, se les suspenderá el servicio media hora al iniciar la labor y media hora antes de culminar los trabajos. Afinia agradece la comprensión de los usuarios mientras se ejecutan estas actividades alineadas con el compromiso de ofrecer un buen servicio a los clientes.